Acerinox atacó de forma infructuosa los 13,39 euros hace tan solo unas sesiones. El primer intento ha sido fallido, pero todo hace pensar que continuarán las subidas en las próximas sesiones. Deberemos estar muy pendientes de la aparición de una señal de fortaleza que confirme un cierre por encima de los 13,36 euros, y dar así por finalizada la corrección del corto plazo y la continuación de las subidas hasta por lo menos el nivel de los 15 euros. El sesgo alcista se mantendrá siempre y cuando la cotización respete el soporte de los 12,10 euros, mínimos del pasado mes de mayo.